Y la más inmediata, pues nos la trae esa consejera de empleo de la Junta de Andalucía, Rocío Blanco Eguren, que ha visitado Utrera en la mañana de este lunes para reunirse con el tejido empresarial de la ciudad y dejar constancia de su compromiso con ellos. Las instalaciones de la empresa utrerana Cafés Mocaibo, situadas en el polígono La Morera, ha sido el escenario elegido para este encuentro, al que también han asistido el delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, Ricardo Sánchez y el delegado territorial de Empleo, Antonio Agustín Vázquez. En representación del consistorio utrerano ha acudido el alcalde de Utrera, Curro Jiménez, acompañado por otros miembros del equipo de Gobierno. Estos han tomado buena nota de las necesidades expuestas por los 25 empresarios casi que se han dado cita en este acto, pertenecientes a diferentes sectores del comercio en la ciudad del empresariado. La consejera ha querido reconocer la importancia del emprendimiento en Utrera, que registra una tasa muy por encima de la media de Andalucía e incluso de España, y ha puesto en valor las ayudas y líneas que tienen a su disposición. En el día de hoy, que vamos a hacer una visita y este encuentro con los empresarios, pues yo quiero trasladarle a la consejera todas esas ideas y esos proyectos que durante muchísimo tiempo hemos tenido en la cabeza y que hoy en día, y espero y confío plenamente, que entre la colaboración, entre lo que es la administración local, la administración autonómica y el empuje empresarial, pues podamos hacer que Utrera dé un salto cualitativo como hemos estado soñando y trabajando durante muchísimo tiempo. El objetivo de esta visita, primordialmente, es hablar con el tejido empresarial. La consejería puede montar las líneas de ayudas que entienda, pero si no habla con el tejido empresarial y no le dicen quienes crean empleo y riqueza, que son los empresarios, las pymes, los autónomos, qué ayudas necesitan o por dónde tienen que ir nuestras políticas, pues difícilmente vamos a acertar.